Y que les parece este son, son es para bailar con sentimiento maestro ¡Dice! ¡Dito con él! ¡Dito con el canal! Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo ¡Dito con él! Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo ¡Dito con él! Y con sentimiento se baila Y se goza Y échale con mares Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo ¡Dito con él! Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo ¡Dito con él! Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo Y con sentimiento maestro Eugenio Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo Y que les parece este mix de son, son es para bailar solo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.